Hola creador de historias, bueno estoy aquí en el centro grabando precisamente algo que a lo mejor a ti te puede funcionar, en este caso los errores que yo cometí precisamente al crear los gluts y sobre todo al trabajar con una ilustradora. De verdad es que yo cometí muchísimos errores y también este Liliana, ella es Liliana Barper la que me ilustró todos los gluts y ella cometió algunos errores porque es su primera vez igual que fue mi primera vez, entonces ahorita les comentamos que errores tenemos. Ok, uno de mis primeros errores fue el hecho de que yo llegué con la ilustradora, en este caso Liliana Barper y nunca le dije qué escenas quería, yo decía, ah mira aquí está, quiero ilustrar los gluts y entonces ella dijo, yo voy a hacer 30. Yo dije, cool, suena padre, ¿no? Pero no estuvo tan bien, yo creo que si tú quieres ilustrar tu cuento para niños es mejor que digas, voy a ilustrar 10 escenas, ¿no? Y las quiero de tal manera que queden bien, porque si no de repente yo llegaba y Liliana me daba una ilustración y yo le decía, ay es que qué crees que yo lo quería así, chin. Pues entonces tenía que trabajar otra vez la ilustradora, entonces ese es uno de mis primeros errores. Bueno, pues uno de los primeros errores que obtuve, realizando ahora sí que el libro de los gluts, muy padre, se lo estoy comiendo. ¿Cuál crees que fue, Beca? El bocetar. El bocetar, exactamente el bocetar. Porque primero empecé con bocetar y terminé haciendo la ilustración digital. Realmente tienes que tomar en cuenta si vas a bocetar, vas a aplicar alguna técnica, ya sea en acuarela, ya sea óleo, ya sea prismacolor o acrílico o la que tú, vaya, la que más te guste. Y es que lo funcional fue terminar siendo digital. Exactamente. Porque todo me lo mandaba digitalmente. Entonces ese es uno de sus primeros errores. Gracias, Beca. Ok, mi segundo error como autora. Yo nunca le mandé especificaciones en ningún lado, se los mandaba en WhatsApp y obviamente se perdían. Si yo le quería a Emilio con un trajecito, todo se lo mandaba a través de WhatsApp en vez de hacer un archivo en Word para que se lo mandara ella y ya lo tuviera ahí para decir, ah, ok, ¿qué me dijo Beca? Que cambiara esto. Ok, lo tengo guardado. Entonces ese fue mi segundo error. Mi segundo error como ilustradora, sí, el dos, fue haber leído el libro, identificar escenas, subrayar, que ese es un, es bueno y es malo. Pero en mi caso fue malo porque enseguida de haberla subrayado, trabajaba mis ilustraciones y me basaba nada más en lo subrayado. Ese es un gran error. Y entonces, ¿cuál fue uno de esos errores? Un ejemplo, un ejemplo muy claro, espero no se rían. Beca en su libro habla de un abuelo donde menciona una barba, una gran barba, así enorme, y yo le hice un bigotito. Entonces, ¿quién compra el libro? ¿Se va a dar cuenta realmente qué fue lo que pasó ahí? Y de hecho, por ejemplo, ya al final, yo nada más, porque yo dije, oye, es que quería que le cambiara la barba y este, para que quedara con barba y no bigote. Y entonces yo dije, oye, ¿qué es más fácil cambiar yo mi de barba a bigote? O sea, en el texto o hacer todo. O editar la ilustración. O sea, entonces mejor digo, el abuelo quedó con bigote. Así que ya se sabe en una, uno de los personajes, ¿no? Uno de los personajes. Entonces, ok, mi tercer error. Fue dar toda la libertad. O sea, no especificar. Es que creo que todo se basa como, yo como escritora, no especificar y no decirle bien las cosas. Porque ella me dijo, ¿puedo hacer esto? Y yo, sí, 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 pero ya al final yo le decía, bueno, y oye, ¿y si lo cambias? Porque entonces aquí dice, entonces, ese es mi error. Sí tienes que darle libertad a tu ilustrador, pero realmente la creación de donde proviene toda la idea es tuya. Entonces tienes que ser más específica al trabajar junto con tu ilustrador. El tercer error como ilustradora, sí, tercer error. El tercer error fue no medir mis tiempos. Beca me decía, quiero, un ejemplo, ¿eh? Quiero la escena tal de un arbolito que le estaban saliendo manzanitas y demás. Sí, Beca, sí. En una hora. No, tampoco, me fui muy lejos. Pero sí tienes que medir mucho tus tiempos. Porque si no mides tus tiempos, realmente no vas a conseguir la ilustración que deseas. En el tiempo que tú, en este caso el escritor, te está diciendo. Ok, el cuarto error que va ligado ilustradora-escritora es que yo nunca le dije a Liliana qué tipo o qué manera iba a modificar la ilustración, ya sea de manera horizontal o de manera vertical. ¿Por qué? Porque al final todos los gluts fueron de manera horizontal y se perdió muchísimos detalles de la ilustración. Eso no está nada bien. ¿Por qué, Liliana? Porque yo le tuve simplemente que preguntar de qué tamaño iba a ser tu libro. ¿Qué formato tiene que llevar para no perder detalles en la ilustración? Ahora nos vamos con las recomendaciones. Yo como escritora les digo, define bien qué es lo que quieres para que no haya ningún problema. La siguiente recomendación es investiga. Investiga qué tipo de libro tú más o menos quieres. Vean las librerías y di, ¡ay, este libro me encanta! Así lo quiero. Para cuando tú llegues con tu ilustradora le digo, ¡ay, mira! No sé nada de ilustración, no sé nada de nada, pero yo quiero algo de este estilo. Ah, entonces ya dice. Ah, entonces ya no es ni vertical, es horizontal porque el libro está de manera horizontal. Entonces yo te voy a hacer unas ilustraciones de esta manera. Entonces tú ya tienes como una idea, ¿sale? ¿Recomendaciones, Liliana? Ay, pues bueno, hablando en general, recomendaciones como ilustradora, les recomiendo ilustrar en tu casa, en algún café, escuchando música, que es muy importante la música. O sea, ahora sí que momentos de inspiración para poder ilustrar. Disciplina. Sí, exactamente, disciplina y más que nada medir tus tiempos, que es muy importante porque sobre tus tiempos es conforme vas a trabajar, vas a entregarte vaya más a tu ilustración. Y en el caso de Liliana, como está trabajando, más aparte, ilustraba mis cosas, terminaba a 3 de la mañana haciendo las ilustraciones, entonces de repente se le iban las cabras. Cabras. Y muy feo, ¿eh? A ver si está muy feo. Pero sí, sí les recomendamos ahora sí que todo esto ya... Para sí, para aquellos que inicien, sobre todo los que quieran hacer algo, pues les hacemos estas recomendaciones y estos errores para que no los vuelvan a tener ustedes. O no los vuelvas a tener tú. Exacto. Y bueno, los invitamos a leer el libro, que quedó padrísimo al final de cuentas. Valió la pena. ¿A poco no, Beca? Sí. Y pues Beca les tiene muchas sorpresas. Sí, muchas sorpresas. Después les haré un promocional precisamente de cuándo salen los glutes y qué fecha y el dot. Así que nos estamos viendo. Gracias, creador de historias. Bye. Bye.